¡MIGUEL! ¡MIGUEL! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos al programa. Acá estamos todos juntos como una familia. Damas y caballeros, Miguel Moreno, Fernando Armas, Arturo Álvarez y nuestro sonidista que siempre está atento a nuestro requerimiento y siempre atento, con Proactivo, mi amigo Rubén Aria Proactivo y nuestro productor haciendo las coordinaciones porque hoy día viene un invitado pero de aquellos que demoran en agendarlo un mes. Y María Claudia también en los efectos audiovisuales. No le quites mérito a María Claudia, de verdad. Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corbata? ¿Cómo está, mi querido Miguelito Moreno? Acá estamos iniciando una edición más de los exitosos del humor. Bueno, aunque cada chica guapa que hay acá, parecemos los excitados del humor a veces. Bueno, después de las informaciones que nos ha dado... ¿Eh? ¿No? Hany, Hany, Hany. Hany, Heidi le iba a decir. Que ha venido en Guairuro, así en Vecido Guairuro. En Guairuro porque nos da buena suerte. Cada vez que pasa, cada pasada nos da suerte. Cada pasada nos da suerte. Aquí estamos. Bien, señores, señores, estamos iniciando el programa de esta manera, señoras y señores. Cinco con siete minutos para los que no están remédios, le han chorado el reloj de repente porque la seguridad ciudadana está bien complicadita, me creo, Miguel. ¿Sí o no? Así es. Bueno, han asaltado en línea amarilla, es increíble. O sea, los ladrones han pagado peaje y han asaltado a una familia en pleno túnel de línea amarilla. ¡Uy, uy, uy! Ya es el colmo, ¿no? Los ladrones se han pagado su peaje. ¿Ah? Bueno, el túnel, ¿no? Pero es de línea amarilla, pues, Jaime, ¿no? Este, Rubén. Bueno. Vamos a hablar con el congresista Mamani que ya puede reincorporarse al Congreso. Después de los 120 días de suspensión a los Johnny les gano. Así nos vamos a la entrevista, así, ¡zas! ¡Vamos! ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Percha? Monse Mamani está con unos lentes Royban espectaculares. Se le ve muy bien. ¿Y cómo están, pues, este... Ah, la maloguera. No debía hablar, ¿eh? No debía hablar. Hasta ahí lo veía en Brad Pitt. ¿Cómo están, pues, este... Ahora es Pitbull. Queridos hijos, porque yo soy el padre de la patria. Así es. ¿Y cómo están ya nuevamente? Yo quisiera ser huérfano, discúlpeme. Bueno, supieras cómo me había agarrado, pues, a las personas que creyeron en mí cuando subí al Congreso. Yo sé que agarraba a las fly hostes. Me han... No puede decir, me empieza. Y eso ya pasó, y ese es otro... Bueno, los ciento, ciento, veinte días, creo que lo exonera eso. ¿Prescribe cómo es la cosa? Ya. Se fía, eso es listo. Ya, como acumular millas. Ah, ya, ya. Acumula millas y ya tiene viajes después del cráter. ¿Y cuándo agarra la milla? No sé cuánto mide la milla. La milla, no sé cuánto mide la de usted. Si él el otro día le dio un sauna, sí. Claro. Y ya, pues, nuevamente estoy, pues, para defender a los intereses de nuestro pueblo, que para eso nos han elegido. No, yo soy... Yo represento al pueblo peruano, sobre todo a los hijos de Puno, y estoy dispuesto, pues, a trabajar porque este Congreso tenga mayor credibilidad y conmigo creo que vamos a mejorar la imagen. Hablando de Puno, ¿usted es del lado de Titi o del otro? Soy del lado Titi. ¿De Titi? Sí. 120 días han pasado rápido, ¿no? Bueno, yo pensé que eran... Hubieran sido 120 meses. Años, años, diría yo, años. Bueno, eso es lo que muchos quisieran, pero gente como yo necesita, porque yo soy un héroe de la democracia y yo le tomé a la corrupción. Ya, si eso no se lo cree nadie. Con su bendito reloj. Con mi reloj, mi reloj cámara, mi reloj zoom, mi reloj zoom y mi botón micrófono. Y nuevamente, pues, me voy a sentar, pues, al lado de tanto corrupto, al lado de en el congreso, pues, la verdad que ni quisiera volver porque ya me estaba regenerando. Yo he entrado a una etapa de rehabilitación y volver... Se contagia eso, ¿no? Volver, voy a recaer. Claro, claro. Es contagioso eso, la verdad, ¿no? Se estaba depurando, entonces. Yo ya estaba... Se estaba desintoxicando. Sí, sinceramente, ya estaba ya yo sacando toda esa basura que tengo en cuerpo, pero nuevamente voy a volver a esas andanzas. Espero que me sepan entender porque no es cuestión mía, sino que el sistema me arrastra. El sistema la arrastra. De alguna forma no lo coaccionan para que entre usted la cochumbamba y la verdad que usted no quiere. No, no quiero, pues. ¿Qué pasa? No quiero, pero... Así era, Blay. Hay que seguir un guión, ahí que te dicen ya aplausos potrocolares, aplausos potrocolares. Si usted fuera un superhéroe, ¿qué superhéroe elegiría ser? Superhuaco. No, yo quisiera ser, pues, este... Acomán, ¿no? Porque no me gusta el agua. Huacomán, ¿huacomán puede ser? No, Acomán. O el hombre huaco, Huacomán. Me gustaría ser este... Jul, Jul, Jul. Jul. ¿Tiene un palo verde? No, tengo una buena mano. Ah, su madre mía. Sería Tano, sería Tano. Una manazo. Tano, Tano, no. Tano es malo, pero Jul, al menos es héroe, pues. El otro no es héroe, pues. El otro es... Son de los malos. Ah, no, de los malos. Estos 120 días que han pasado, ¿qué ha hecho usted por la vida? ¿Qué ha hecho usted? Buena pregunta. ¿Qué ha hecho usted por la...? Bueno, estoy, este... Me he dedicado a la... ¿A que alguien le ha dado una manito? No, justamente me he dedicado a la lectura de Quiro Cartomancia, Quiro, este... Ay, con la mano. Claro, para leer la lectura de mano. Está leyendo mano. Porque estoy leyendo la mano y esta mano te da suerte. Te da suerte con decirte que... Claro, esta mano bendita. Te toco y te levanto. Ya, tipo alzador, tipo al... ¿Qué opina usted del señor de Donaire, que lo han desaforado? Lamento por eso, le digo que me da vergüenza volver al Congreso, porque no puede ser que haya gente que mancha, ¿no?, este poder del Estado, que siendo, pues, un poder importante para el país, tenga que presentar este tipo de gente, ¿no? Usted quiere decir que estar con... Yo, con mi tercero de primaria, me arrepiento de ver por su lado. Usted quiere decir que estar con Valle Riestra, con Ramiro Aperalé, con Luis Alberto Sánchez, o sea, ese es Javier Descanseco, ese es su level. ¿Quién son esos? Disculpe, no lo conocí. Los anteriores, pues, este, congresistas, han sido ministros. ¿Han tenido su cafetería acá en...? No, 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 han estado, han sido padres de la patria. No, disculpen, no los conozco, disculpen. Hay una situación bien rara en sus empresas, ¿ah? Estaría pastando ya. Sus empresas tienen apoderados fantasmas, ¿por qué, ah? Porque en el Congreso me enseñaron eso, pues, ¿no ves que en el Congreso hay empleados fantasmas, entonces yo dije, con los fantasmas se gana mucho. No, 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 hay una cosa bien sospechosa acá, de verdad. Bueno, sí, no es cosa mía, disculpe, señor, este... De la foronda, ¿qué opina de la...? Yo solamente ahora que vuelvo quiero pertenecer, quiero pertenecer y presidir, ¿no? La Comisión de Ética. No, pues, mira lo que le ha pasado a Lescano, se estaba en la Comisión de Ética, miren qué terminó. ¿Quién? El señor Lescano. No me hable de ese señor, qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Ay, de verdad, usted tiene negocios en Puno, tiene negocios en... Puno, en Cusco, en Cusco. En Cusco, ¿de dónde hizo tanta fortuna? Bueno, este, son gracias a los, este, a los buenos manejos que tengo. Dice que es cierto que comenzó usted con los trabajos manuales. Sí, con trabajos manuales yo abría puertas, ¿no? Entonces, este, otros ingresaban y sacaban cosas y yo, con esos trabajos manubrios, abría puertas. Habría puertas. Entonces, he ganado, he ganado mucho dinero y todo eso, pues, he invertido en la campaña y eso me ha dado lugar a que yo pueda, este, tener mi curul en este Congreso. Y agradezco a todo ese pueblo que ha confiado en mí y le estoy seguro que no le voy a defraudar hasta el 2021 que desde aquí en adelante ya no voy a tener ni una falta de ética porque no solamente quiero ser presidente de la Comisión de Ética, sino voy a llegar a presidente del Congreso porque me lo merezco. Caramba. ¿Cuánto dinero tiene usted en su patrimonio, ah? Bueno, en mi matrimonio nunca me he casado. No, 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 patrimonio. ¿Cuánto dinero tiene usted? Patrimonio, hijo. Patrimonio, patrimonio. Patrimonio, no. Patrimonio. 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 No, no. No es familia de patrimonio. Es que, este, podría explicarme... ¿Cuánta plata tiene? ¿Cuánto billete tiene en el negocio? ¿Cuánto dinero tiene usted de guardado en el banco? ¿Cuánto tiene dinero? Claro, ¿cuánto se ha chorado? Perdón, digo, ¿cuánto? Ya, entre muebles y muebles, dinero efectivo, activos, pasivos y demás. No, no, acá no hay maricones. ¿Quién quiere ser activo, pasivo? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiene usted de dinero? ¿Cuánto tiene de peculio, de dinero? Con decirle que yo me gasto mil soles diarios. ¿Mil soles diarios? Sí, mil soles diarios. No sabe, ya hay que gastar la plata. No, pues, este... Pero es plata bienavida, ¿no? Disculpe la insolencia, ¿no? O la duda. No es plata, de soles. ¿Tiene empresas de seguridad usted? ¿Bienavida? ¿De qué país es bienavida? No sabe nada. ¿Cómo que no sé, señores? Soy congresista, ¿estás hablando con...? ¿Alguna vez ha agarrado un diccionario usted, señor? Claro, cuando uno va a orinar, tiene que agarrar un miccionario. ¿Cómo hace tanto dinero? Miccionario, de hecho. Miccionario. Bueno, bueno, usted sabe lo que es el lavado de activos, ¿no? Bueno, yo me... Ahí en mi pueblo lavaba alforjas, lavaba, este... También muros, pero lavaba, sí, este... Sombreros, pero... Usted está hablando del lavado con principio activo, de los puntitos azules, está hablando de esas cosas. Esos lavados ahora que vienen con unas, este... Detergentes que vienen con puntitos. Así es. Sí. Bueno, no sé de lo que me está hablando, señor. Federico Salazar, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás, señor? Ahí está mi amigo, el ejal del... ¡Oh, tremendo periodista! Tremendo. Su caso está... Yo lamento... El guante tanos. El guante tanos. Yo lamento esto de que esté pasando esta situación. Pero vuelvo con la frente en alto, entro por la puerta grande, y estoy seguro de que acá, aunque no me quieran, van a tener que venir a mí porque tengo poder. Yo tengo... Así como me ves, tengo poder. Y las mujeres, por favor, dejan, porque siempre me dicen, ¡Ay, Cholito, flaquito, rico estás, rico estás! No será porque la tiene gruesa, la viejera. Muchas venezolanas me llaman, pues... Ya, ya, ya. Bueno, vamos a la pausa. Otro impresentable más al Congreso. Otro tipo que no debe estar. Chao. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Chau! Y bien, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, en esta noticia... Se venda. Esto lo quiero dejar en claro, sí, porque ahí nuestro amigo Rubén Arias hace una salvedad y dice, no mucha gente pasa por la línea amarilla, por la... Bueno, tiene formación de primera mano. Pero, sí, yo paso y pasa mucha gente que hace un esfuerzo y paga para poder llegar más y evitar el tráfico, y evitar tráfico que hay en Caquetá. No pasa mucha gente. Y, Chau, sí, sí, pasa mucha gente. Es un cuarto tramo y dice que lo tiene pequeño. Son cinco kilómetros, pero la gente paga para poder llegar más rápido a su destino, es cierto. O sea, la gente está... Él le ha trabajado un año en la Malvinas y él sabe cómo es esa vaina. Yo le digo todo lo que está diciendo. Ya bueno. Ya no se peleen. Pero lo cierto es que sí, han asaltado a una familia que salía del aeropuerto, tomado fose, agarró a Morales Duárez y los han asaltado en pleno túnel de línea amarilla. Dice que nunca más te va a poner en la vida. Yo les quiero comentar de que yo he estado en la sala... En el asalto, tú eres el ladrón. En la sala donde está toda la... monitoreando toda la línea amarilla, la Panamericana, conozco. Y sé que ahí hay muchas cámaras. O sea, se han asaltado. Ha sido... Por favor, guarden todas esas imágenes porque algún día van a necesitar para hacer una película. La verdad que acá en el Perú todos los días te asaltan de cualquier modalidad. Vives en tiempo real. Pero siguen creando, creando, creando nuevas fórmulas. Y deben estar patentadas definitivamente porque no las traen del extranjero. O sea, son de acá. Acá sí hay creatividad para esa... O sea, que la línea... La vía rápida, te roban rápido. O sea, la vía de robo rápido se llama ahora. Porque rápido. No hay una forma... No hay forma de detenerlo. Es increíble. Y con lo que decía acá este Aldo, que todavía pagan peaje los... Porque nadie puede pasar sin peaje. 10 y 30 de la noche ha sido, Nicolás. 10 y 30 de la noche. Bueno, la familia regresaba del aeropuerto. Cuando ingresaron al túnel, fueron interceptados por un auto gris. Fueron tres sujetos con pasamontañas. O sea, todo un asalto cinematográfico. Claro, porque saben que hay cámaras, pues. Y con armas de largo alcance, armas de fuego. ¿Quiénes los amenazaron? Y les exigieron que les entreguen el dinero. Bueno, si no podemos tener el paradero de Donaire, no podemos capturar estos asaltantes. ¿Qué podemos hacer? Ahí donde están los GPS, los Waze. ¿Por qué no los Avenger? Vénganse un ratito, por favor. Sálganse de la película y acaben con estas lacras sociales. No sé cuánto cobran. No, cobran un huevo. No importa, pero están robando demasiado. Y estos peajes son... A mí me están robando el corazón. Así es cierto, es cierto. Estos peajes han nacido de la negociación de la Susana Villarra con Odebrecht. Lanzac es un operador de Odebrecht. Así es, deberían eliminar los peajes. 5.70. ¿Qué hace, Jaime? 11.40, dos peajes yo para venir. Yo pago para ir y venir al Kinder King. A mí nadie me va a contar el cuento. Ahí está la mamá de Thanos. Con 5.70, una cerveza. La mamá de Thanos. Bueno, pero es lamentable. En tono, nuestro tono, que no queremos quitarle el tono jocoso, pero hay... Pero es un sufrimiento tremendo. La gente está, pero... Pero, bueno, la empresa ha dicho que puso en marcha el protocolo correspondiente, ¿no? Y que su personal brindó el apoyo necesario. Y lograron salir del túnel. Porque eso es... Debería haber este auxilio rápido, ¿no? Vigilancia permanente. Eso no pasa en Estados Unidos, ¿no? No pasa, no pasa. En su país. Otro leve. Ustedes los... Los sudacas. Bueno, sudacas. Ya, esta noticia... Y acá sale el peaje de Susana. El peaje de Susana. Ahí sale, en carretas. O sea, el... Esos arbitrajes millonarios que hacen que nosotros paguemos... Por 40 años se lo... Se lo, ¿no? 40 años cuando esa empresa en 10 años ya recuperó el dinero. O sea, van a tener 30 años de... De ganancia. De ganancia. Purito, purito. Por el bolsillo. Va a faltar bolsillo de payaso. Van a tener que tener... Bueno, ¿quién arregla esto? ¿Quién es el próximo? Muñoz. ¿Dónde está Muñoz? Que tiene que arreglar ese tema. Porque los peajes no deben existir. Dentro de una ciudad no puede haber peajes. Se tienen que hacer marchas. Dos peajes para... Sucesivas. Contra del... No va a caer. Hay peajes de 5 soles, 5.70. Hay de 14. No te pases. Hay un montón. Cállate, dice. Cállate. Bueno. Ya estamos amargando. Nos vamos a otro tema. Cada mil peajes dice que te van a dar un ambientador. Esa es la oferta del año. Mil peajes. Y hay una oferta. Meis. Hay una oferta de Javier Prado, dice. Si pasas cada cinco peajes, el sexto es gratis. Ah. Pero los horarios, los horarios para que puedas tú cursar en el sorteo es de 5 a 5 y media de la mañana. O sea, tienes que pasar a esa hora para que seas partícipe del concurso. O sea, ya. Si fuera futbolista sería bufón. Bueno, vamos a ver. Son las 5 y 22. Vamos a hablar de este asunto también en la que Jodebrez ha cambiado sus siglas para que siga operando. Porque a eso de GIM o GIS o IGB. Y hay que cambiar las siglas porque justamente lo que decía el alcalde de Lima. Hace un contrato para hacer la ampliación de la Panamericana Sur con una empresa. Y nuevamente esa empresa ha tenido que retirarse. Retroceder. Retroceder porque le cerraron el contrato. Le rescindieron el contrato. Entonces Jodebrez sigue operando acá. Pero ya para que siga operando está con otra denominación, con otras siglas. Rodebrez. ¿Cómo le deberíamos llamar? Rodebrez. ¿Cómo deberías llamar? Coimedrez. Coimedrez también puede ser. Ahí está. Así que, bueno, vamos a recibir llamadas, abrir teléfonos. Ahora que ya está todo. Vamos a habilitar lindas para que la gente pueda decir cómo se le debe poner a Coimedrez. Cómo se le debe llamar a Rodebrez, a Coimedrez, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 5 con 20 minutos. Trafedrez. 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 2, 51, 94, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 9, 9. O arregle de hecho. Arregle de hecho. Todo que termine en hecho. Pero termine en hecho. Claro. Pero termine en hecho. Si no, no hay. Bueno. Vende de hecho. Bueno, el cambio, el cambio, dice que el cambio forma parte del proceso de reestructuración. El cambio de hecho. Que inició la empresa tras reconocer su implicación en la trama corrupta destapada en la estatal brasileña Petrobras. Vale, sobre. Ahí comenzó todo. Pero en otros países ya no lo dejan concursar en licitación. Ya no, ya hace tiempo. Bueno, acá sí, con el tema de la declaración. La colaboración eficaz y los salvoconducos. Cútebrez, dice. Cútebrez también podría ser. Cúcar de Brest. Conejo Brest. Conejo Brest. ¿Qué nombre le podrías tú a Odebrez? Para que siga operando. Para que siga operando. A Saltebrez. A Saltebrez. A Saltebrez. A Saltebrez. ¿Ya? Claro. ¿Cómo le pondrían? Ladrone Brest. Ladrone Brest. Revolver Brest. Ratere Brest. Echeverén Echever. Ratere Brest. Redol. Chisiri Brest. Sí. Vamos a ver. Cobredez. 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 Ya quedó Cobredez. Quedó Cobredez. 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 Así se va a llamar. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. 251-9422-467-4499. Vamos a recibir llamadas telefónicas. El productor que hoy está proactivo. Está realmente dinámico. Está feliz. Primera llamada. Aló. Primera llamada. Aló. Aló. A la verdad de chisteza los comunistas cariáres. Y en cuanto a la pregunta es Robes Coñero. ¿No? Robes Coñero. Robes Coñero. Bueno. ¿Qué vamos a hacer también con ese Cristo que nos regaló Odebrecht? Deberían bajarse el Cristo. Es un Cristo que nos regaló. ¿Representa algo ese? Bueno. Si se representa a Odebrecht, ¿qué representa? No hay a quién preguntarle. Representa la corrupción. Dice que ahí está escondido el dinero, dice. Dentro del Cristo. Ni diga, porque ahorita la gente va... Comienzan a romper el Cristo. Ahorita la gente... No vayan a comulgar. Por favor. ¿Qué representa, digo yo, ese Cristo de chorríos? No me diga que representa la amistad entre Brasil y Perú. No, es una representación nefasta. Estamos un viernes negro, parece ir aquí en los exitosos del humor. Viene negro, porque también ha caído Chiquito Flores. Se ha caído, ¿no? Ha caído Chiquito Flores. Es otra noticia lamentable. Le ha pegado a su pareja. Le ha pegado a su pareja. Y ahora... Si Frito Flores creía que estaba haciendo un saque de meta con la... Pensaba que le iba a dar el free play, la pareja. Y no. Y eso es... Y eso es ir... Eso está totalmente fuera del lugar. No se le puede pegar a una mujer. No se le puede tocar a una mujer. ¡Aló! Tenemos otra llamadita telefónica. ¡Aló! Es Asaltabres. ¿Cómo? ¿Asaltabres? ¿Asaltabres S.A.? S.A. Todavía no siento. S.A. Es eso. La verdad que de tanto problema les agradezco, porque nos dan un relaxo único. Gracias. No nos dan infarto al Perú por ustedes. Señora, ¿de qué lugar nos está llamando? ¿En qué distrito? De Breña, señora. Del mismo Breña. Señora de Breña. ¿Qué radio escucha? Radio exitosa. Listo. Esta es la progracia, señora de Breña. Se lo puede haber mandado. En el país donde roban, en el país donde hay injusticia, desigualdad, te roban todos los días, ¿qué te salvan en el Perú? La comida, ¿no? Te comes un ceviche, te comes una parigüela, te comes un sudado. Y te olvida de... ¿Está hablando Manuel Rosas o Miguel Moreno? Miguel Moreno. No, se se mimetiza. Porque es la verdad. Y lo único que podemos hacer es meternos a un cine tres horas para olvidarnos de los problemas. Tres horas para ver eso. ¿Sale tu equipo favorito al exterior? ¿Está hablando de ir al cine o está hablando de ir a Beller? ¿Sale tu equipo favorito al exterior y lo golean? O sea... La cosa es relajarse y sudar. ¿Estás hablando de eso, de hacer ejercicio o ir a las cucardas? Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Ernesto, acá de Santa Catalina. Ernesto de Santa Catalina. ¿Qué nombre le pondrías? Ahora ya no es... Oh, joder. No, doctor, Manuel. Primero que hay que nacionalizar a Oredi porque ya es parte nuestra. Claro. Parte del folclor. Y en segundo lugar le pondría Conchudebre. 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 Sí, porque continúan operando, ¿no? Y hablan, declaran. Se pasean acá como a Pedro en su casa. Yo creo que deberían hacer obra gratis por lo menos unos 10 años. Pero también deberían cambiar el color de la marca, ¿no? ¿Qué color debe llevar el lobo? El rojo. ¿Con qué color debe llevar el lobo? Con esto nos estamos cerrando unos 20 shows para el próximo año. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Ya, pues, Miguel está forrado. Miguel está forrado. Miguel está forrado. 5 con 28. El verde deben usar. El verde del dólar que ha corrompido a nuestras autoridades que tan honestos eran. Qué fácil son para caer, ¿eh? De verdad, ¿no? Qué fácil. Todos cayeron. Todos cayeron. La última llamada ya para cerrar. Toledo, Brecht. Toledo. Toledo. Su nombre, por favor. No, Jonathan. Jonathan, ¿qué nombre le pondrías a esta situación? Primero lo de letruda y después se lo digo por corrido. Ya. Ya. T. J. Perú. S. A. J. Perú. Perú. Muy bien. Así lo sintetizó. Gracias. J. Perú. A. J. Perú. Corrupt. Perú. Coctú. Corrupte, Brecht. Corrupte, Brecht. Hay bastantes acá sugerencias. Y la otra, los consorcios. Vete a la miércoles, Brecht. Los consorcios. Los consorcios que estaban ahí ligados a esta empresa como Migraña y Montero también tienen que cambiar su nombre porque eso ha hecho que le suspendan ese contrato. Tienen que cambiar. Ya no tiene que ser Migraña. Ya tiene que ser otro. Póngale. Te engaña. Te engaña. Yo creo que debemos ir a una pausa y regresamos. Para la miércoles, Brecht. Para la miércoles, Brecht. Señores, señores, a la amable la puerta de Caladeño. No, 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 no. Vamos a hablar en estos momentos con el primer mandatario de la República, este señor, este... Martínez... ¡Aquí a la mape! ¡Aquí a la mape! que espera que don Aire sea ubicado y cumpla la ley, que cumpla la ley. El mandatario que se pellizca todas las mañanas para darse cuenta realmente que es presidente, porque hasta él no se lo cree, de verdad. Vamos a hablar con el traidor, traidor, digo, con el presidente. Señor presidente, ¿aló? Bienvenido a exitosa la radio. Le agradezco la deferencia por darme la oportunidad de conversar con el pueblo peruano que creo que necesita, necesita que la voz, cantante, la voz, yo soy Héctor La Voz, para darle a conocer lo que estamos avanzando en temas de Ejecutivo. Así es. Usted que está hablando de Ejecutivo, ¿usted cree que deben ejecutarlo a Sin Aire? Por supuesto. Creo que primero hay que ubicarlo. Hay que ubicarlo. Esto se debe a qué? A la lentitud de las reformas que estamos pidiendo del Legislativo. Hay una lentitud y no se puede hacer una reforma judicial, porque este señor debería aparecer ya. Debería estar ya en estos momentos. Y sobre eso quiero preguntarle. ¿Sobre quién? Ya vio Avengers. No lo he visto. ¿Por qué? Porque estoy preocupado en los temas más importantes del Perú, que son educación, gas, agua. Se va a preocupar por la anemia porque el que se preocupaba más de la anemia ya no está. Por supuesto. Ahora nosotros estamos enfocados en bajar, hacer bajar de peso, perdón, hacer subir de peso a estos tantos... Pero hay gordos anémicos, discúlpenme. Sí, es verdad. No, no, no. No necesita el cuerpo. O sea, Quique Suero está rebosando de salud, por ejemplo. Tiene mucha hemoglobina. Felopudini. Bastante salud tiene, Quique. Salud y salud. Salud, salud, pero ya tú sabes de qué. Bueno, este tema del gasolinazo, el general Don Aile, ¿a usted lo tiene preocupado? Si él se ha fugado, obviamente, desde ahí ya está declarando de alguna u otra forma de que es culpable. Por supuesto, porque está evadiendo la justicia. Está evadiendo la justicia. Está evadiendo una vez. Entonces, cuando uno evade la justicia, no podemos decir de que este señor está siendo inocente, porque no afronta la... ¿Dónde cree que debe estar? ¿En el búnker de Jefferson Pafán? ¿En la cucarda? ¿En las conejas? ¿Dónde está la botecita? ¿Dónde puede estar Don Aire, cierto? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Eso es lo que digo yo. ¿Dónde está? ¿Usted no lo tiene guardado? No. No lo tengo yo. ¿Quién lo tiene? Tú, el gran monetón. ¿Quién lo tiene? No sé, el gran monetón. ¿Dónde está el teléfono malabrado? ¿Está dentro de la barba de caicho? Tampoco. Yo invoco, invoco a aquella persona, ciudadano peruano, familia peruana, que en estos momentos tiene al señor Don Aire escondido en su casa, se vuelve cómplice. ¿Hay recompensa? Recompensa. Yo no soy el Ministerio Público. No, pues. Yo no puedo trabajar. Es que hay unos que dan recompensa, por ejemplo, 20.000 soles, y lo ven, y el otro dice, oye, toma 50, y se acabó. O sea, la recompensa también tiene que ser buena. Claro. 50 lucas debe ser mínimo. Mínimo, 50 lucas, pecausa. Bueno, el general Quiabra ha dicho que Don Aire debe entregarse por honor al ejército. ¿Le van a quitar las condecoraciones? ¿Le van a quitar los galones? Cuando hay una falta grave, en esta circunstancia, creo que se le tiene que quitar no solamente las estrellas, los galones. La pistola. La pistola, el uniforme. Las granadas. Las granadas. Le va a doler, ah. Y las mechitas. Lo siento, pero es que si no afronta esta situación. ¿Se le va a degradar en público o en privado? Tipo marcado. Como marcado. ¿Se acuerdan de esa serie marcado? Lo único. Daba pena, pero. Daba pena. Con el tamorcito. Daba pena. La tarola, la tarola. Claro, el tamorcito. ¿Cómo se nota que están viejos ustedes? La vieja va a llegar al chaparral. ¿Y esa condecoración de Saquín se la va a dar? Bueno, se la vamos a dar. Al novio de la tigresa, el capitán Maricero. A Robotín. A Robotín. Sí. Robotín. Porque a Robotín. Robotín. Creo que es. Está en Girón de la Unión, en la iglesia, a la Mercedes. Pero un día llovió y se oxidó. De ahí no se le sabe más de él. Por favor, invoco al país. Se despintó. Invoco al país. A todo aquel que en estos momentos mire a un hombre con pinta de don aire, por favor, llame inmediatamente al 251-9422 para ir inmediatamente a capturarlo. Lo bueno es que tiene una manera de caminar, una cara muy identificable, o sea, a menos que se haga, se puede hacer la cirugía, le puede hacer un llamado a todos los cirujanos, la verdad, que no se dejen seducir para que no le cambien la apariencia. Quisiera plantear una pregunta. Puede ser. ¿Dónde está escondido el general don aire? ¿Dónde viene? Que nos llame, que nos llame, a ver, ¿dónde estará? Esta es mi secuencia. A lo, presidente, si usted me llama y me dice dónde está, yo le aseguro que puede ser mañana nombrado ministro de ambiente. Estará en uno de los baches de la victoria, de repente, hasta que arregle todo Forsyth con su cel. El 251-9422-467-4499, ¿dónde estará guardado? Recibimos información, dice que lo han visto en el grifo Trimax de Canadá con Aillon. Llenando tanque. Sí, está en el grifo Trimax de Canadá con Aillon. Suponiendo gasolina. Tiene que presentarse inmediatamente porque ya se le quitó la inmunidad, ya no es, es más, su misma seguridad ya no está con él. Los mismos familiares han dicho que no saben hace cuatro días de su paradero, o sea, ya estamos más bien, han puesto una denuncia por desaparición. No estarán en el leyendariz porque él siempre dice, te he visto en una discoteca de ambiente. ¿Quién sabe? Está en la jarrita. ¿Quién sabe? Por favor, si alguien que es concurrente a la jarrita, que llame. A ver, ¿el productor o no es el leyendariz? Él es el general Don Aire. No, 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 no. Todo es él. Se ha convertido como Jesús Muñoz porque se ha hecho humo. Aló, Gisela. Aló, Bicacha. Aló, estamos buscando a generar el sin aire. Aló, sí, buenas. Aló, ¿qué tal, Bicacha? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Les saluda el presidente. Dígame usted. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal? ¿Usted ha visto? ¿A conoce el paradero? ¿Ha olido? ¿Está por ahí? ¿Alguna pista, por favor? ¿Lo ha visto? Una pista, mire. Están vendiendo una gasolina bien barata en la esquina de Pernacochas con México. Ah, ya, Pernacochas con México. Ya, ya, ya. Ahí debe estar metido. Y otra, otra, presidente. Otra, otra. Otra, presidente. Un favorzazo, pues. Me han subido, han subido a la entrada a las conejas. Ya. No sé si usted pueda meter ahí una resolución, algo, para que vuelva a ser normal. Está caro, cierto, está caro. El señor quiere remojar su zanahoria. ¿Qué pasa? Claro, claro. No, no. Este, mire. ¿Qué? Primero que... Las conejas. Entonces... Ay, quiero hablar con la Marisol una partida. Marisol. Marisol. Hola. Tu ex, tu ex. ¿Qué fue tu ex? Mi ex, ¿cuándo ha sido mi ex? Hola, ¿cómo estás? Tú eres ex, pero extraterrestre, Bic. Ay, yo está muy bien. ¿Bombolvi, presidente? Volvoli. ¿Bombolvi? No, yo estoy más preocupado en la reforma de la justicia, que envíen el proyecto. Dumbo, tampoco veo. Dumbo, no, tampoco estoy viendo el tema de la educación. Pero hay que tener buenas orejas para captar todos los problemas. El tema de la educación, cambiar los temas. La papilla, la papilla. En la papilla. La gente que va a ventanilla, por favor. Aló, de cacha. Aló, de cacha. Aló, de cacha. Vamos, en visión, vamos. Vamos, aló. Digo, pues. Aló. No hay papá rellena al final, ¿eh? Aló. Un papón, dices. Un papón, ¿no? Aló. ¿Con qué hablamos? Con José Luis. Con José Luis. ¿Cómo estás? Pepe Lucho, ¿de dónde llamas? De acá de la victoria. De la victoria. Bienvenido, José Luis. Ah, la victoria. ¿Qué tal? ¿Dónde está el general? ¿En qué bache? ¿De saber la católica? Está en Francia con Alan García. ¿Me han pasado el dato? No sea malo. Está con Alan García, dice. Está malo, está malo. Qué mala la gente. Bueno, ingresamos a otra llamada. 5 y 41. Porque así nomás en mi gobierno no se ha fugado. No, si se fue en Nostrosa. Y Nostrosa se fue en el anterior gobierno del PPK. Realmente debe representar a la nación con el cargo que tiene, el arraigo general. Miren dónde hemos terminado. Aló. Increíble, pero no se puede creer en nadie. Aló. Aló, bienvenido. Aló. Bienvenida. ¿Dónde está escondido el general Donaire? Sin aire. Aló. Lo han ido a buscar a su casa en el golf. Yo quiero lamentar la equivocación porque han traído a uno que se ha pedido a Donaire. Y lo hicieron cantar y le dijeron, ese no, ese es Manuel Donaire. Y era negrito. Manuel Donaire, es un cantante. Es de Cholivianito, Cholivianito. Aló. A ver si tenemos llamada telefónica. Aló. No, no, no. No está en su vivienda, no está en su oficina, no está en el Congreso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el general? ¿Dónde está el general? Sin aire. Sin aire. Y la policía lo está buscando. Allá se veía todos los judíos, todos los oficiarios, ¿no? Vamos a ver. Si la policía puede ubicarlo. La policía está intensificando su búsqueda y mayormente por donde huele queso, ahí está yendo. En la casa de la casa de Cajamarquita, Cajamarquina. Aló, aló. Aló, aló, tenemos llamada. Él es el general. Aló. Sí, lo estamos escuchando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Por fin un color decente. Amigo, quiero hablar con este Aldito M. Mucho gusto. Dígame, ¿dónde lo ha visto usted al general? Le habla un rojo, Aldito M. Ya. Es un rojo, dice. Un rojo. Es de Lauris. Un caviar rojo. Ah, ya. Eres un caviar. Caviar, caviar. ¿Con quién quieres hablar? Con alguna huevera. Amigo de Aldito M. Ah, ¿con Aldo? Ah, Aldito M. Ya, ya, claro que sí. Caviar también. ¿Qué tal, cómo te va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu problema? La izquierda nunca ha sido buena. Eres amigo de los caviares. No, pues. La izquierda nunca ha sido buena. Ese, si no, pregúntele a Sucho. La izquierda nunca sirve. Mira, la izquierda, la derecha, el planeta gira a la derecha, las agujas del reloj a la derecha. O sea, la izquierda a la siniestra, a la derecha a la diestra. O sea, la siniestra no sirve. Ubícate ya. Chao. Bueno, una información importante de que hoy estoy en la estación de Barranco. Hoy día. Y ahí de repente encuentran al general Son. Así es. ¿Usted cree que exista la fuerza de choque del APRA? Si existe Thanos, ¿por qué no puede existir la fuerza de choque? Bueno, los búfalos han sido muy conocidos, así que de ahí proviene, obviamente, me imagino, la fuerza de choque, ¿no? Bueno, el... Ya se viene el día de la madre, que va a haber un agazaje. Aló, aló, aló. Aló, ahí está, está llamando. Aló, buenas. Está llamando, está llamando. ¿Es una grabación? Acá cóndor, cóndor, cóndor escondido, cóndor escondido. El cóndor pasa. Acá cóndor escondido, cambio, cambio, cambio. Cóndor pasa, cóndor pasa. Rastrea la llamada, Jaime, rastrea la llamada, 10. Rastrea. Rubén, Rubén, lo hago hablar 10 segundos. A ver, a ver, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló, buenas, buenas noches. Acá, desde acá, llamando desde mi guarida, desde mi baticueva. No, no te escucho bien, habla más claro, por favor. Pues, acá, estoy... Cópialo, cópialo. Estoy, 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 este, distorsionando mi voz, pero el mote no se me pasa. Así es, el mote. Estoy distorsionando mi voz, pero me sale el mote. Y me lo digo. Choco, me sale el choclo. Todos los que están llamando a adelantarme, van a irse conmigo a la cárcel. Me voy yo, se van todos. Solito no me voy, cojudos. ¿Dónde estás? Ya lo ubicaste, Jaime, ¿no? ¿Sabes dónde estás? Mándate a Fran. Este matute. Amigos, les saluda Héctor Manuel, el locutor de Penderson, la leyenda. ¿Cómo está, Jorge? Amigos, ¿cómo está, mi querido Héctor? ¿Qué tal? Gracias por la presentación, amigos. Les saluda la foca que anima al amor zaparrelante, Jorge Penderson, la leyenda. Puedes preguntarme todo lo que quieras. Yo conozco a todos de pe a pa, de punta hasta la punta de los pies, sobre todo de la parte musical, ¿no? Que es lo más importante, lo que yo... Jorge, viniendo para acá, la gente me dice, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido. Yo le dije, vean a Henderson, la leyenda. Eres el mejor, Jorge, eres el único, inigualable. Gracias. Ojalá hayan muchos como tú. Tómate unas rodilleras. Gracias. Aló. Lambiscón. Señor Jorge. Soy el locutor. Señor Jorge, ¿por qué usted no hace una secuencia así tipo trampolín a la fama para que salgan imitadores? Yo quiero con tu hermana hacer trampolín en la cama. Puede ser que yo sé imitar, señores. ¿Sabe imitar? Sí. Así como digo, fue un día escuchado Fernando, dijo, yo soy Fernando Erma de Chiclayo. Sí, sí, sí. A ver, ¿a quién imitas tú? Hay muchos invitadores ahora. No, imito a Eros Ramazotti. Eros Ramazotti. Adama, no te pareces, pero ni a Luñero. Pero de todas maneras, de repente tienes un talento guardado. A ver, yo lo escuché. No puede haber. ¿Dónde la encontraría? Ese parece un gato del parque Kennedy. Pero así canta, ¿ve señor? No, no, no. Se pone un gancho en la vida. Otra mujer. A ver, a ver. Bueno, bueno. Más o menos. ¿Tá bien? ¡Ey! Don Jorge. Es sobrino del gato silvestre. Báñenos con su duchosidad. Bueno, yo me ducho todos los días, así que duchosidad tengo hasta de sobradía. Vamos, este, es cierto, don Jorge, que usted ayudó a Nino Bravo a componer Noelia. Claro, porque Noelia para él, esa flaca con la que estaba enamorando en el año 1600, digo, 1913. Y usted le dijo, póngale Noelia. Claro, porque Noelia para él, Noelia. Entonces, Noelia, 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 Noelia. Señor, yo también invito a Nino Bravo. Qué pesado. A ver, invítese a Nino Bravo. No, él es. América, a ver, América. No, yo no estaría. ¡América! ¡América! ¡Esto es Guerra en América! ¿Esa no? ¿Estás invitiendo al locutor? Sí, pues. Ah, también te invitan. Sí. Continuamos con la cultura musical del mejor, el único, la leyenda. Así es, amigos. Dios, yo me rastrillo el pecho. Es cierto, usted que es muy amigo de Plácido Domingo, don Jorge. Así es, yo lo conozco a Plácido Domingo desde que era un alborotado sábado. Desde que era un alborotado sábado, lo conocí. Ya después, con los años, fui madurando, asentando cabeza como una avestruz, y ya fui Plácido Domingo. También invito a Plácido Domingo. También invito a Plácido Domingo. Yo creo que mejora carrera, porque tú eres... ¿Qué carrera texista? Le canto Granada. Granada, a ver, quiero escuchar. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar lleno de melancolía. Mi cantar lleno de fantasía. Porque te tengo a ti. Ay, se me cago el aire. ¿Por qué no agarres una granada y te la comes? Te reviento de una vez. Nos hace perder el tiempo, pero de todas maneras, vale la pena la intención. Otra pregunta, por favor, para que la gente sepa que yo sé lo que sé. Porque cuando sé, sé que más o menos sé. Estamos en Penderson, la leyenda, y usted ciertamente lo ayudó a componer Corazón Partido, Alejandro Sanz. Así es, estaba entero, yo fui el que lo partí, y ahí pusimos una anticuchería. Extraordinario, ella ponía el corazón y yo la atravesaba con el palito. Y es cierto que... Corazón Partido, éxito total, después de la canción Pisando Fuerte, que fue con la que lo hizo famoso a, ¿cómo se llama? A Alejandro Sanz, el 31 de febrero de 1963. ¿Y es cierto que usted, que Alejandro Sanz es chichiricózoro porque canta cuando estoy solo? Así es. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Ahí fue la canción que hizo, porque a él también, Alejandro Sanz, se le chorría el helado. O sea, en vez de Alejandro, entre los amigos le dicen Patricio. Patricio. ¿Dónde estás, Cacho? ¿Qué tal? Estamos en Penderson, la leyenda. Otra leyenda, Cacho. Y es 100. Y Miguel Bosé también. Miguel Bosé. Miguel Bosé, que antes era Miguel. ¿Tomaba lonche con él? No, era Miguel No Sé, porque no sé si era hombre, si era mujer. Era Miguel No Sé. Y ahora yo también invito a Miguel Bosé. También invito a Miguel Bosé. No jodas. Vamos a escuchar. Hay muchas canciones de Miguel Bosé. Ahí está la canción Don Lalo. Don Diablo. Don Diablo se ha escapado, ten cuidado lo que ha armado, le digo porque sí. Salgo por rincones de mis canciones y me diste, por decir, por decir, seguir, a quien yo río, sigues, sigues aquí. Y te canto a la vida y te canto a la muerte. Andón. Negro, así le digo, negro por aquí, por allá. Andón. Es cierto, esa leyenda que antes de ser Julio Iglesias era Febrero Catedrales. Así es, Febrero Catedrales, yo lo conozco desde que era Capilla, al gran Julio Iglesias Colobarrutia. También invito a Julio. También invito a Julio Iglesias, señor. ¿También a Julio Iglesias? Sí. ¿Mejor que el que ganó en Yo Soy? Claro, sí. Mejor, perfecto. Saludos para Roxy, que nos está escuchando en estos momentos. Y a Fiorella, un beso enorme, gigante para ellos. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y te caí de cara, se nota. Me golpeé el pie y me salió un cinchón. Me va, me va, me va, me va. Ahí me va la vida, me va la... De aquí, de allí. ¿Por qué no cantas mejor esa canción? Ahí me jode tu vida. Cuando no cantas tú. Natali, con tu mirada... Yo recuerdo... Lo único malo que dice fue mi hijo. Don Jorge, es cierto que usted le sugirió, le aconsejó a Rafael ponerse siempre el negro encima. Claro, porque el negro realmente adelgaza si te corretea mejor todavía. Es uno de los más grandes cantantes realmente de la historia, porque no solo canta, sino también interpreta. El gran Rafael, el que se lo agarra y para él. También imito a Rafael. También imito a Rafael. También imito a Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Al despertar, Anton, yo lo vi, puede ser mi gran noche. Podré cantar, podré reír en la estación de Barranco. ¿A qué hora es? A las diez y treinta compra tu entrada que se está agotando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Para que la gente no va, debe ser muy tarde. ¡Penderson! ¡Penderson, la leyenda! ¿Por qué no haces? No haces tú la función. Continuamos hablando de música con el mejor, el único, el pionero y por supuesto... ¡No te voy a aumentar! ...el que le enseñó a volar a Paloma San Basilio. ¿Es cierto eso? El único, claro, y no confundas Paloma San Basilio con vacílate con la Paloma. Es totalmente distinto, pero una mujer guapa, baila, canta. Todas las españolas tienen garbo, tienen ese talento innato realmente que no es fabricado absolutamente para nada. ¡Eso es! ¡Con Jorge Penderson! Yo también imito a Paloma. A Paloma San Basilio. A ver, imita... No, imita a Paloma. Jaime, sácalo del sketch. Paloma. Imita a Paloma y se nota que es de doble bucha. Es cierto que usted, Penderson, que es el mejor, es la leyenda. Usted conoció a Ana Torroja. Así es, cuando era Ana Torreja. Porque tú era Torreja, todavía no tenía buen peinado, no estaba producida, era Ana Torreja. Después fue Ana Torroja. Realmente, ¿no? Es cierto, don Jorge Penderson, aquí estamos en la leyenda con mi Mickey, mi churro, mi papi, mi Mickey, mi rey. ¡Aso, Bon! ¿Usted conoció a Shakira cuando apenas era una pitita? Así es, cuando ella cantaba, jálame la pititita, pitita, pitita, jálame la pitita, jálame la pique. ¿También que invita a Shakira? ¿Dónde está el corazón? Así es. Ayer te busqué. Ahí está, por fin sincronizado. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Qué bonito, ¿eh? ¿Dónde están los ladrones? Los ladrones están en el túnel de Línea María. Está en el congrueso. ¿Y qué hay de cierto que usted le quitó las pistolas a Jango? Bueno, Jango, lo que pasa es que Jango rodó y ahora está identificable realmente, ¿no, Jango? Un gran cantante, el que hemos visto justamente es un imitador de Dios hoy ahorita, ¿no? Lo hemos visto, un imitador extraordinario, Jango. Y usted es cierto que usted le consiguió su primer trabajo, don Jorge Penderson, a Alex Vago. Claro, ¿qué padecía Alex de Lumbago? Justamente, Lumbago. De ahí vino su apellido Alex Vago, un cantante español extraordinario. Son los mejores cantantes españoles de la historia que ha habido, señoras y señores. Alex Vago todavía, muchacho, es cantautor. Ahí está, Alex. Es uno de los sistemas. Escucha, 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 escucha. Me escucho. Yo también invito a un vago. ¿Así es? Sí, yo escucho. A ver, es un vago, es un vago. Está invitando a Christian Suárez. Descubierto por mi jefe, Jorge. Don Penderson le dio vida a Alex Vago. Y me invito. También invita a Justin Bieber. Perdón, ¿usted también conoce a Justin Bieber? Claro, ¿cómo no va a conocer a Justin Bieber? Ah, extraordinario, rubiesito, gringo, un gloquerío para las chicas. Realmente Justin Bieber, extraordinario. Y Joan Manuel Serrat también dice que lo iba a buscar a su casa para que lo haga famoso. Así es, y a Manuel Serrat, antes me cerraba la puerta, pero después yo logré entrar por la puerta falsa. Hasta que me conoció, leí, le borré a mis conocimientos. Y realmente nos hicimos patas, chupábamos juntos, jugábamos juntos. Yo le enseñé a cantar a Mario Hart. Con eso te digo todo. ¿Es cierto que usted lo hizo grande a Nelson Net? A Nelson Net, claro que sí. Sí, un grande de la canción. Realmente lavaba su ropa en licuadora, usaba su calzoncillo con basta y realmente su cabeza le dolió a pie. Pero bueno, Nelson Net, un gran cantante brasilero, extraordinario. Y también al cantante, el último, Romeo, ¿no? Que es Romeo de día y Julieta de noche. Listo. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Voy a hablarles. ¿Es cierto que usted le enseñó inglés a los Bee Gees? Así es, yo le enseñé inglés. El Sol Look Mes habla ese inglés. Ahí está, con eso te fue. A los Bee Gees. ¡La leyenda! Mi nombre es Héctor Manuel. Soy el locutor. Ojalá algún día me dé mi programa de madrugada. Debe durar cinco horas mi programa. ¿Cuánto conocimiento tengo almacenado? Ven, 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 ven. ¡Chuckorlet! La que extrae, desplie morse. ¡Ni, ne, 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 necesito esa caribeña! La calle, todas se escuchan. ¡Sintonía! ¡Ay, donía! ¡Sintonía! ¡Sintonía! Ya pusieron marcador digital. Ya pusieron marcador digital. Marcador digital. Ahora sé que no puede faltar. No tengo poder hacer que yo voy a llegar. Marcador digital. Marcador digital. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos a la pasada! ¡Vamos a la pasada! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.